¿Qué pedo rancheritos? Soy el Negro y esto es el NegroBlog. Hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Un saludo a todas las mujeres que trabajan dentro y fuera de su hogar, que desempeñan una actividad que se rompe la madre día tras día para tener acceso a lo que necesitan. Un saludo a todas ellas. Salí a la calle a hablar sobre este tema, a hacer algunas preguntas. Sé que muchos saben que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. También les pregunté si saben cuántas personas participaron en este acuerdo, en esta firma. Unos me supieron decir, otros no me supieron decir. Unos no me quisieron contestar. Tengo también un hashtag, el hashtag es PressForProgress. Chequenlo, chequen el video. Pues el día de hoy se festeja el Día Internacional de la Mujer, que no debería de festejarse nada más hoy todos los días, porque hay unas señoras que trabajan todo el día, tanto en su casa como en la casa. ¿Sabes qué se festeja el día de hoy? No. Ah, es que el 8 de marzo hoy se festeja el Día Internacional de la Mujer. Hola, amigo, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Saben qué se festeja el día de hoy? No me acuerdo si es el Día Internacional de la Mujer. ¿Sabes cuántas mujeres estuvieron en el Día Internacional de la Mujer? Bueno, fueron alrededor de 100 mujeres de diferentes países. Se la pasan bonitos ese día. ¿Es español? ¿Tú sabes qué se festeja el día de hoy? ¿No puedes contestar esa pregunta? Ah, yo no sé. ¿No sabes? Ah, es que hoy es 8 de marzo, y es Día Internacional de la Mujer. Hola, amiga, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sabes qué se festeja el día de hoy? Hola, amiga, una pregunta. ¿Sabes qué se festeja el día de hoy? No sé. No sé. No sé. ¿Saben qué se festeja el día de hoy? ¿Sabes cuántas mujeres estuvieron en el Día Internacional de la Mujer? Bueno, gracias. Tienes a todas las mujeres, madres solteras, viudas y casadas. Y se la pasen bonitos ese día. Hola, amiga, ¿te puedo hacer una pregunta? Ah, qué cortado, ¿vieron? Que si yo no quiso responder. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, dejen algún comentario. Nos vemos para la próxima actitud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!